bueno perfecto una vez tenemos esas vainas ojo a ver ahorita ya obtuvimos haki de armamento 2 y haki de observación b2 eso se requiere para obtener el darle b2 vale entonces el darle b2 es atrás de esta casa del haki de observación nos vamos por acá y hasta la parte de abajo ven un puntito loco en un puntito por allá bueno pues ahí se van ahí está llegamos con el master of darle vale y como ven al darle clic a este way como ya tengo todo lo demás ya soy bien pro bien try hard way pues nada más me dice oye se ve que eres fuerte wey quieres el darle quieres upgradear tu darle por 30 millones claro que sí loco aún listo y pues ya nos da el darle b2 perfectísimo este es el primer poder aunque hay ser huevo shot a huevo comet assault a la bestia loco rapidly kicks what the fuck y lo último el ashur flame o el ifrit jambo la flama azul loco erros nada se ve épico esto oh perro ah bueno como decía el marca hace rato el ashur comet al final hace como una especie de combo no como que agarra el enemigo o bróder esto o mierda igual es rápido y kicks wow si lo mantienes presionado también hace una vaina por ahí pero sólo es al tener activado ashur flame vale ah 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 ¡Gracias! Y pues bueno, así se obtiene todo esto, locos ¡Re fácil, ¿no? ¡Re fácil, loco! ¡Gracias!